hola usuarios del youtube, creo que no tengo la mezcla de estereo activada la mezcla de estereo activada, ahi si bueno, siempre cuando partan el video como consejo hagan esa wea porque sino que a la cagada graban nada y despues lloran, y putean bueno, sigamos nuestro camino donde no había conche oh me tiran huevos uuuuuh ya vamos ween, vamos a ver esta wea sería como y aqui no hay nada especial solo una wea que se cuelga que habrá por aca entonces esperamos que haya mapas una wea asi para dejar de investigar como saco wea ¿Cachai? Bueno, vamos a ver que hay que robar Ah, aquí hay un misil Se tienen que romper No, no hay manera de romperlo Y si... Hacemos algo así como... No, algo así como... No, no hay caso Ya, no se puede ¡Uh, uh, uh! Tenió ese misil Bueno, ya no importa Sigamos nuestro camino, subamos por acá, por acá Está guay, que indestructible, por ahora Ah, pero aquí puedo subir Qué lindo Bueno, ese poder De agarre, bueno, es muy Conveniente, bueno, si no ya... ¡Eso hubiera pasado! Me hubiera sacado la chucha como ahora Bueno, sigamos Y aquí hay... Rayos de... ¡Bien! Bueno, este rayo de hielo es el más... Bueno, el arma que más me gusta me trae Bueno, rayo de hielo Ya, vamos a recargar misiles y toda la mierda Y... Y... Vamos a ver si aquí hay algo A ver si siempre hay algo A ver si siempre hay algo ¡Wiii! Ah, de ver el fuego de cargar el rayo se me olvidaba Y... y de todo esto estoy caminando No sé a dónde puta ir ¡Uh! Un save Tan 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 Eh... Miren, eh... Como estoy bajando un archivo tengo que poner esta mierda A ver... Es L... ¡Mira la weá! ¡Ah, weón! ¿Cómo se le ocurre? L... Y... Veinte... Cur... Nt La weá Ya, esperamos que le haya hecho un toque J-doló al culiado, weá Ya Vamos mierda Puta la weá Vamos a de nuevo Puta la Ah, concha de tu madre Ya, ahora sí Este acá Este acá Este acá Y... Uh, concha tu Nooo Puta... Puta... Puta madre Y ahora sí Wiii Oh, mierda Las cagué Ahora sí Como sería algo así Y perfecto Un niño, un niño y me llegó un correo Y ahora dónde mierda te voy a ir Ah, qué lindo Me tengo que regresar Hijo de puto Ah, no Me tengo que ir a la mierda, weón Uh... Medio pique, conchete Nooo Ah, bueno Tengo que ir a un jefe Pero medio pique, weón Pedazo de pique, weón Ya, bueno, no importa Vale, weón Conchete ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué esto? Ah Eso es siempre lo que me gusta de los juegos de Metroid y la agilidad de Samu es increíble, el control no es complicado lo hace bastante simpático el juego vamos a ir donde nos investigamos ¡Oh! ¡Conchetumadio no puedo estar acá! Mi traje no aguanta la temperatura y por ahí ya fuimos Sí, pues necesitamos regresarlo ¡Y chula! Ah, pero puedo llegar arriba Sí, pues ya puedo llegar arriba porque ya tengo la pistola de hierro Así que no... No, pero aquí no es Era para abajo ¡Qué mierda estoy pensando! Ya, sigamos Quizá con... Ya Como arriba no podíamos llegar de la manera normal pero sí podemos llegar gracias a... ¡Ah! ¡Ah! Ahí sí Gracias a este hueón Dije, gracias a este culiao Pero... Ahí sí ¡Wii! Ya bien, perfecto Bueno Bueno, así obtenemos varios misiles que después nos van a servir Así que Siguemos adelante ¡Ting, ting, 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 ting! ¡Ah! ¡Qué lindo! No puedo pasar Oh, qué buena esa hueá hueá Así dejan de echarme los coquitos esa hueá hueá Dije ¡Dejan de echarme los co-co! ¡Mierda! ¡Soy un Mega Manium! Vamos Y un save que sí voy a grabarlo Porque si pierdo no queda partida la chucha del mundo para atrás Y decir pauso y... Y en el transcurso enojarme como hueónado No Por ahora no Quiero aprovechar el tiempo libre Es lo menos posible expresarme Así que vamos para arriba Sí, era B Vamos para arriba Brinstar Bueno, de aquí de Brinstar tenemos que llegar a la chucha para allá Y creo que... ¡Ah! ¡Oh! Lo esquive justo ¡Concha de mal! Eso no tenía que haber pasado Lo esquive justo Está muy tranquilo esta hueá Bien Ah, sí Tenía que la chucha Me van a subir hasta arriba Para saber que hay Pero me va a bajar Así que no Ven 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 ¡Ojo! ¿Cómo es que es esa hueá? La hueá linda hueá Conchitumaaan Ya Ya Voy a recarrearme por si acaso Voy a recarrearme por si acaso Ya En total llevamos 8 minutos Nos queda todavía Nos queda tiempo para seguir grabando ¿Está bien que voy a viajar por ahí? ¿Está bien que voy a viajar por ahí? Sí, está bien que voy a viajar por ahí No tengo mapa de este lugar Vamos a bajar Vamos a bajar Quizá nos enfrentemos a nuestro primer jefe Alcancemos Crate Pura hueá verde Mocos Puleado y por todos lados Bueno Vamos a grabar Crate Datas almacenados Vamos a investigar también la puerta roja Porque Nunca está bien de investigar la mierda ¿Ve? Lo demás les decía Más misiles Más conchitumaaan Esta hueá me acordé de esta mierda Ahora empiezan a salir unos monitos entretenidos Oh, que buena la música Un juego puleado de Guacán con su música y toda la mierda No, no lo puedo destruir ¿Ah? Eso como... Ah, me lo muero Oh, Kamehai, wea En realidad esa guagua me está molestando Me está ahí o no Nah, 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 nah... Eh pero... Ah pero... Quizá algo salga por abajo y estoy probando algo de acá Conchetumare Me quedan 4 minutos así que Vamos apurando la causa Conchetumare Hijo de perra Si se preguntan para que eso Lo más fácil es que sea para calcularse Mierda Parece que hice una hueona, es del portal buke Si Creo que ahora debería haber tenido un poder O algo Y el tiempo no me está ayudando Me mandé un cagazo, si me mandé, acá me mandé un cagazo Por acá Mierda Ahí 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 sí Justo, güey Mira la hueona Bueno, hueona, es que uno no se lo escurra, hueona No se lo va a olvidar Ya aquí hay una hueona, perfecto perfecto otro tanque de energía en esa hueá, si que es valiosa hueá y un safe, uuuh, un safe justo hueá, puta que hermoso hueá pero creo que además alcanzamos a llegar, por lo mínimo llegamos al jefe, ¿cachai? y lo puedo usar desde ahí así que vamos apurando la causa ok, ok, ahora sí, conchito malo ah, mierda puta la hueá, hue, que tu ya, eso tenía que hacer, hue, ya ah, mierda, hue, andame a estupido, hue, sorry no, 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 no voy a editar, conchito malo Ahora Ah mierda 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 Uh puta Perro culiao Oh oh El ahora guas se vio alla Como mierda voy a llegar Kamikaze Ya Vamos perro No hueon, vamos, 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 vamos Ahora No Ahora Al fin, murio Veis infrastructural Hahaha Conchhatumare Ya voy a ayudarlo a robarte Porque fue una mierda No no no